Soque la peragola maldita Me quedo para Jagadaga Racki balata niaala hakki Eretta dhyang koodi nyaaga Arath villad ev arath sikku Sayobwam ni kadi nyaaga Soque la peragola maldita Nisharabala jagala Soque la peragola maldita Soque la peragola maldita Nisharabala jagala Racki balata niaala hakki Eretta dhyang koodi naga Arath villad ev arath sikku Sayobwam ni kadi naga Malingaraya bhandara Ottanwaday gunda gaudaga Vakfidindahogi 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 Shirithanahogi Vakfidindahogi Vakfidindahogi Yoladimadahabba Hakanandahogu Vakfidindahogi 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 Taranapab uttik ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!